con el doctor Edgardo Arredondo, la política y los huesos, doctor. ¿Qué tal? Hola José Luis, buenas tardes. Oye, pues, hace unos días fue muy mirar un video de lo que ocurre en la sala de urgencias de la T1, la señora que graba la saturación de la sala, pero fíjate que esto no es nada nuevo. En el libro que publiqué de los 10 consejos que nadie me pidió, que fue publicado en 2021, cuento una anécdota ocurrida, ocho años, en donde un día llego y le digo a un residente, hoy vamos a ver a la paciente que me tocó. Y siempre había dicho que la sala de urgencias de la T1 era el infierno de Dante, ¿no? Entonces yo digo, pues, este, creo que están exagerando. Pues ese lunes que llegué, había 10 pacientes en reposé, 10 pacientes en sillas, sentados con su suero. Una escena prácticamente idéntica a la que se ve en el video. Y yo dije, bueno, pues, en esto debe ser el purgatorio, ¿no? El infierno está adentro de la sala. Y efectivamente, cuando pregunté dónde estaba mi paciente, la jefa de enfermeras, prácticamente sin mirarme, no despegó la vista de la tabla para decirme, aquí atrás se encuentra en lo que viene siendo la segunda fila, pasillo 13 entre cubículos 7 y 8. Y no era broma, José Luis, esa tarde en la T1, había 112 pacientes para un espacio que debe ser de 60. Ahora, pues, este, vamos a, esto tiene muchas aristas. Primero que nada, yo estudiaba medicina, hace ya unos 40 años cuando entré, y había en el Seguro Social dos hospitales grandes, el Benito Juárez y la T1. El Benito Juárez acaba de cumplir 50 años y la T1, 60. En aquel entonces, 1972, la población de Yucatán era de unos 800 mil habitantes. Pues, ¿qué te cuento? La población de Yucatán ahora es de 2 millones 400 mil habitantes y seguimos teniendo dos grandes hospitales del IMSS, el Benito Juárez y la T1. Eso sí, hay tres, hay unidades satélites, hay tres hospitales generales, Humanticul, Humotul, hay como una treintena de unidades de medicina familiar, hay una unidad de medicina ambulatoria, pero siguen siendo los mismos dos hospitales de hace ya 40 años. Bueno, ahora, siempre he estado así, fíjate que yo una ocasión fui testigo del milagro, llegó un jefe de prestaciones médicas, un tipo muy, muy estricto, muy bueno, hay que decirlo, que dijo, vamos a poner orden acá, y en el servicio de urgencias de la T1 se estableció el famoso triage, que es eso de clasificar a los pacientes por su gravedad, pero fue más allá, se eficientó el servicio de las unidades de medicina familiar para evitar esta especie de picheo que hace el médico familiar. Te duele el estómago, gastroenterólogo, ve, te vas al ortopedista, ¿no? Y llegó el momento en que se aplicó de tal manera, incluso la cuestión administrativa, las urgencias reales y sentidas por este rollo, las incapacidades, y el milagro ocurrió, de repente una semana amanece la sala de urgencias de la T1 como nunca se había visto, y con un buen servicio, y eso estuvo durante unas semanas funcionando, hasta que obviamente ocurre lo que muchas veces pasa cuando tú pones orden, te creas enemistades, empiezan las paredes, y Bruno se vino abajo, ¿no? La cuestión es que se puede, sí, ahora bien, ahí te va el otro detallito, que no hay que soslayar. Ahora, lo he dicho 20 mil veces, esa austeridad republicana le ha pegado duro al sector salud, y el Seguro Social no es la excepción, ¿no? Aparte, los recursos que se le han quitado, José Luis, agrégale toda la carga financiera que digan o no va a pasar ahora al bienestar, puesto que instalaciones personal y recursos se van a destinar a este organismo que está supliendo al fracasado insabi y al desaparecido seguro popular. Entonces, pues el personal siempre tratando de sacar lo más que se puede, y tú agarras y dices, bueno, ¿qué más se podría hacer para mejorar esto? A mí me llama la atención en el video, si te acuerdas, hay un cuate con su hombro vendado, sentado, en las cosas que yo reconocí de ortopedia, hay otro con su tobillo, con una esferula en una caja de cartón arriba. Bueno, esos pacientes no están graves, están esperando pasar a piso porque van a ser operados. Bueno, esos pacientes que no tienen compromiso, bien podrían ir a su casa y quedarse en su casa y regresar el día de la cirugía. El problema, ¿cuál es el otro? Que arriba están saturados los quirófanos. Y además contra bienes los dispuestos por la norma oficial mexicana y además por eso de las programas, las guías de manejo respectiva. Bueno, entonces, a ver, a mí que no me digan, faltan médicos, no, 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 faltan hospitales, déjense de estar con estas cosas. Y si van a ser hospitales, ojalá, bueno, si me escuchara la arquitecta, Yoli, que sean planos de una sola planta porque son mejores como covitarios. Además no tienen elevadores, te ahorras la bronca de los elevadores. Ahora, otro detalle, la señora dice, molesta, vila, alcalde, a ver, a ver, a ver. La gente a veces como no valora si la obra que está beneficiando es federal, estatal o calco, las culpas, puede pasar algo similar, y no estoy defendiendo ni al gobernador ni al alcalde, pero no tiene nada que ver en este rollo que es una cuestión federal, que es el Seguro Social. Tampoco condenar a las mega obras como el Tren Maya, que no deja de ser obra pública. Y si eso vamos, caramba, 528 millones de pesos tirados en la consulta de los expresidentes. Miles y miles de pesos tirados en propaganda política en estas campañas asquerosas. Y simple y sencillamente, para rematar, el poder de las redes sociales, José Luis. En mis épocas, cuando pasaba esto, el familiar se iba a la dirección y decía, voy al periódico. Y de tal manera que los directivos les apodamos las moscas, porque solo veían el periodicazo y se espantaban y hacían todo. Así que...